bien saludos a todos bienvenido una vez más a otra sesión de boot gratis 12 y en esta ocasión voy a entregar un indicador que fue facilitado por un miembro del canal de telegram que me escribió al privado y me facilitó un indicador que podía cazar tendencia y este indicador fue modificado en muchos aspectos y pues se diseñó un indicador propio de boot gratis 12 que caza tendencia y vamos a entregar una estrategia yo diría que un par de estrategias con respecto a este indicador para que usted pueda poder un embarcarse en una tendencia y como la tendencia nuestra amiga entonces van para aprender a identificar y a cazar las tendencias para poder sacar buen profit y quiero anunciar que más adelante de este vídeo voy a estar dando algunas indicaciones con respecto al grupo de whatsapp y cómo podemos sacar mejor provecho del grupo de whatsapp de boot gratis 12 está haciendo análisis y está perfeccionando estrategia para que ustedes también puedan recibirlas pero ya se hacen zoom y se dan clases de forma gratuita y se dan entradas análisis de entrada de forma gratuita y bueno hemos avanzado mucho en ese aspecto y gracias a dios pues aunque el grupo es pequeño es un grupo consolidado la idea es que usted pueda pertenecer al grupo de whatsapp de boot gratis 12 para análisis de wall street y logan vayan al grupo de wall street y logan comenzar a hacer análisis pero ahora pues voy a anunciar algunas cosas con respecto a eso pues dicho esto voy a entrar en detalle a armar lo que es la plantilla para poder cazar tendencia y a poder entregarles a ustedes este indicador con estrategias una vez que ya estemos en el gráfico vamos a empezar a armar esto yo quiero advertir que no voy a entregar la plantilla sino que vamos a ir armando a lo largo de este vídeo la estrategia y pues y la plantilla usted posteriormente pues ya en otro vídeo hemos dicho cómo guardar ya las plantillas usted la guarda y la aplica a todos los mercados quiero también decir que esto es para todos los mercados en lo personal como trabajo con el 75 pues lo voy a armar con el índice de volatilidad 75 pero usted puede armarla para cualquier otro mercado y va a ver que es lo suficientemente buena para que pueda hacer la estrategia que vamos a plantear lo primero que hay que hacer en el canal de telegram bus gratis 12 binarias y forex está en la estrategia de russo de wilson allí pues está la plantilla vaya tome la plantilla y está la para que de una vez ya tienen que tener este indicador que está acá que es el indicador de orden blogs este que está marcando las zonas que han sido mitigadas fue una zona mitigada arriba una zona mitigada abajo dice que una vez que es mitigada el mercado una vez se dispara acá fue esta mitigación y se disparó bueno una vez que ya tenga esa plantilla yo voy a eliminar el ama cama de esta plantilla para dejarla de esta forma como estamos viendo vamos a empezar a hacer fractalidades y vamos y estamos trabajando un grupo de whatsapp con fractalidad y esto le va a ayudar mucho a identificar las fractalidades de manera muy 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 fácil una vez que ya tengamos esta plantilla y hemos quitado el cama si usted quiere lo dejan personal yo no lo uso para esta estrategia voy al navegador y voy al indicador que se llama cazador de tendencia boot gratis 12 y aquí está el cazador de tendencia boot gratis 12 en su primera versión le recomiendo que dé clic acá para que se pueda afiliar al canal de youtube también y a nuestras redes sociales y así pues puedan recibir información de primera mano y bueno acá entregamos todo totalmente gratis y estamos en youtube y en telegram en el canal de telegram han sido de forma sorprendente como boot gratis 12 bien los parámetros vamos a explicar lo que es este este indicador para que pueda saber cómo usarlo los parámetros por defecto vienen con una cantidad de velas para analizar de 200 yo he visto que está bien en 200 sin embargo si usted cambia va a notar que a medida que usted aumenta las entradas son más efectivas pero también se pierde una sensibilidad que voy a estar enseñando en este tipo de entrada con a favor de la tendencia y la idea es entrar al comienzo la tendencia y no al final de la tendencia esto tiene unos niveles de fibonacci que voy a estar explicando si usted quiere pues no trabaja con fibonacci pero yo si voy a trabajar con fibonacci lo voy a dejar en true y vamos a trabajar con los tipos de análisis de magnitud métrica con los tics de volumen también lo puede cambiar a real volumen pero en el tics de volumen me ha ido bien vamos a cargar el indicador y una vez que tenemos el indicador pues vemos que este es un cazador de tendencia botigratis 12 hasta ahora pues apenas vamos comenzando a analizar la última tendencia el indicador pues se monta en la última tendencia y comienza a analizar una siguiente tendencia esta tendencia que comenzó y ahorita explico en qué momento entrar a favor de la tendencia llegó hasta este punto que fue la tendencia bajista llegó hasta este punto no hay fuerza bajista y el indicador de cazador de tendencia dice que el mercado se va a ir se va a ir al alza de hecho cuando de la estrategia usted va a entender por qué el mercado se puede ir al alza y dentro de muy pocos minutos y pues el indicador nos lo está diciendo ahorita digo cómo entrar y cómo salir no quiero dejar eso claro porque van a dejar el vídeo hasta acá se van a ir corriendo a instalar el cazador de tendencia y una vez que ya el indicador de tendencia día que una tendencia entonces usted se va a montar en la tendencia no como éste hace el análisis las últimas 200 velas él pues comienza a analizar la tendencia cuando llega a un punto muy alto él marca una fractalidad vemos acá la fractalidad que nos está confirmando del zigzag profundo y tenemos otra fractalidad que no nos ha confirmado un zigzag profundo que el mercado todavía no se va a ir a la baja pero tenemos la fractalidad ya marcada es esta tendencia en el momento que se marca la fractalidad es el momento que nosotros vamos a poder usar ese este cazador de tendencia tiene que esperar que comience una nueva tendencia como es de preciso momento que en teoría va a comenzar una tendencia pero la estrategia nos irá a confirmar si vamos a entrar acá o no por eso vamos a esperar por ahora estoy explicando cuáles son los indicadores que hay es el fivo que establece el indicador si usted quiere si usted desea pues no quiere trabajar con el fivo usted le da aquí false y en teoría él debería comenzar a quitar el fivo como lo acaba de hacer me deja marcado dónde está haciendo el conteo de velas y aquí pues tenemos el recuadro donde él comenzó a hacer el conteo de velas este primer recuadro es esta tendencia aquí me marca este segundo recuadro que me está marcando es el conteo de esta tendencia que está comenzando y posteriormente él marcará un recuadro ya no punteado sino como se encuentra acá acá de lado izquierdo tenemos que bueno tenemos gratis 12 tenemos el número de vela que está en reversión de tendencia esta cantidad de vela que está en la reversión de la tendencia y la cantidad de vela en el comienzo de la tendencia o sea esta cantidad de vela por acá esos son datos no necesariamente se tiene que prestar atención a ellos y la cantidad de vela en tendencia 61 en esta última vela perdón en esta última tendencia entonces él va haciendo un conteo y pues le va dando un conteo de velas sencillamente no pues ya no hay más nada que decir con respecto al indicador de cazador de tendencia y bueno voy a comenzar voy a colocarle el fibonacci voy a comenzar a dar una estrategia que le puede servir a ustedes y a todos bien sea que esté comenzando o que ya sea un nivel intermedio como trae no sé cómo le va a servir la estrategia le pido que por favor presten atención ya que tenemos esto yo le voy a añadir a esto algunas cosas para confirmar las entradas y confirmar la salida lo primero que voy a hacer es que voy a agregarle dos medias móviles la primera media móvil no tres medias móviles la primera es una 21 normal estas medias móviles son las que están establecidas en la estrategia wall street la voy a establecer acá lo segundo que voy a hacer es insertar dos medias móviles más esta vez esas medias móviles son de 70 y vamos a dejarla simple y va a ser al alza la que están arriba pues de color verde y la tenemos y tenemos otra media móvil que ya se lo establecimos en el vídeo pasado pero nos va a servir en esta lo roja y listo acá tenemos nuestro canal ya podemos invertirlo podemos colocar roja caiba de acá para que en teoría pues nos diga pero bueno vamos a dejarlas así es en nuestro canal de de análisis que no va a servir mucho a su vez me falta otro indicador que es el alligator aquí está el alligator de wall street los parámetros ya están establecidos tal cual con wall street la mandíbula 100 el resto 8 el color en mi caso lo voy a dejar blanco y lo voy a dejar así como está ya aquí tenemos lo que necesitamos para implementar la primera estrategia bien lo que tenemos que hacer y le recuerdo que está el indicador orden blot allí establecido primero que hay que hacer es ir a temporalidades mayores yo prefiero una temporalidad de cuatro oro de cuatro horas hacia abajo piense que aquí hay una zona perforada en h4 y que a su vez tenemos zona de interés arriba zona de interés abajo hay una tendencia alcista con rompimiento de estructura porque ya se rompió la estructura a la baja entonces tenemos que ver que si hay un rompimiento acá y que a su vez el alligator y la 21 traspasó junto con las velas la la el espacio la nube que tenemos acá el canal y tenemos fractalidades establecida por el indicador wilson que tenemos acá ruso que nos está marcando fractalidad y el zigzag nos marcó acá una subida y una bajada todo indica que en h4 todo va a ir a la baja si todo va a ir a la baja entonces vamos a ir a h1 que nos dice h1 es bajista hay zonas mitigadas arriba el mercado va a venir a la baja tenemos velas bajista y a su vez tenemos una pequeña lateralidad que vamos a hacer que ya el ruso y las entradas vamos a hacer en temporalidad menor pero vamos analizando de temporidades mayores nos dice que va a ir al alza y que a su vez en fibonacci pues lo tenemos muy lejos muy lejos para poder entrar o sea que el mercado podría llegar hasta los niveles de la nube salió de esta lateralidad si aplicamos wake of el mercado tiene que llegar hasta este punto aproximadamente y usted lo va a tener que aplicar este es la letra el rango vamos a rodar esto porque el rango estaba hasta acá y el mercado aproximadamente debería llegar hasta este punto y eso va a coincidir mucho con el 32 de fibonacci tendríamos que analizar este es el punto que el mercado irá a buscar en algún momento no tenemos en zona de interés todavía y en h1 pero vamos a ver qué nos dice m15 m15 en la zona que marcamos fíjense que coincide con el 61 de fibonacci que es una zona muy buscada por la mayoría para hacer entradas tenemos una zona de interés en m15 a esta altura es probable que el mercado llegue a mitigar hasta este punto tenemos un zigzag profundo a la baja en este punto pero ya va a haber un rompimiento de estructura por lo que asumo de que el mercado va a llegar hasta este punto que marcamos en h1 lo dejo como misión a interés y ahorita le digo una estrategia con respecto a eso me voy con m5 a ver qué hay en m5 y en m5 tenemos una zona que ya fue mitigada en este punto hasta acá y tenemos zona de interés mucho más arriba ahora sigo manteniendo este punto porque porque me coincide con el nivel 116 perdón 1.618 donde el mercado comúnmente llega cuando rompe estructura y aquí empiezo a hacer mi análisis para mi entrada lo primero que tengo que hacer es que si hay una zona de interés acá arriba como esta que ya fue mitigada yo tengo que entrar a la baja porque porque es muy probable que el mercado mitigue y se vaya a la baja pero me llegue aproximadamente a la zona donde está el canal muy probablemente choque también con el alligator pero este rompimiento de alligator en realidad en 2015 es un retroceso por lo tanto mi entrada va a estar marcada cerca del canal lo más cercana posible a la zona donde está el fibonacci que en este caso la zona 38 si el fibonacci me rompe la zona 38 es probable que rompe el canal y al romper el canal el mercado se va a ir a la baja en esta temporalidad entonces yo miro que el fibo está establecido y que a su vez llegó a la zona de esto yo voy a hacer una entrada en la zona de mitigación que comúnmente está cercana y si ya si yo veo una zona acá yo entro a la baja hasta el punto del canal y luego entro al alza hasta el punto de la zona del 100% que es la zona de interés si rompe la zona del 100% que es muy probable entonces el mercado en algún momento va a ser un retroceso hasta este punto va a ser un retroceso otra vez o sea que el mercado haría y voy a dar una pausa para buscar la herramienta para poderle señalar el mercado haría algo como esto llegaría de acá va a subir hasta este punto déjenme corregir esto el mercado va a subir hasta este punto vamos con un color que de la amarilla va a venir vino hasta este punto pero de acá va a venir hasta este punto que es mi entrada hasta este punto es probable yo sí creo que el mercado va a romper y va a venir a esta zona entonces es probable que acá haga un rebote y luego rompa cuando rompa el mercado me va a coincidir con el cazador de tendencia de que todavía no llegó ahorita explico eso va a llegar hasta este punto para ir hasta este punto punto acá es mi salida en el 160 en 1.618 explico cómo usar usted el cazador de tendencia en una temporalidad menor qué pasa que el cazador de tendencia llegó hasta este punto ya donde dijo acá marcó se me acabó la tendencia viene otra tendencia en este caso marcó la tendencia bajista desde acá aquí acá tenemos hasta acá marcó su tendencia bajista con la fractalidad existente nunca hubo rompimiento de fractalidad salvo que llegó hasta este punto y dijo ya acá va a comenzar una nueva tendencia usted no va a hacer entrada con el cazador de tendencia en el momento que salga la vela no señor su entrada va a estar en el retroceso si hay una zona de interés que es mitigada fíjense que acá hay una zona de interés porque quedó más bajo que esta su entrada va a estar en la zona de interés que es aproximadamente y siempre es entre 5 y 15 barras o sea en 15 velas aproximadamente en m5 si lo va a hacer en m5 ahorita nos vamos para m1 para que vea que es mucho más preciso en el sería su entrada y va a tener la tendencia hacia su favor esta tendencia no se va a terminar o sea esto va a ir al alza esto no se va a acabar eso no se va a revertir la tendencia va a ser al alza y dónde va a ser va a estar su salida cercana al punto que me marca el cazador de tendencia hasta acá va a estar su salida que va a ser va a coincidir muy probablemente con todos los minutos que pasen hasta este punto o hasta el punto de este que está acá de 1.618 dependiendo de la fuerza del mercado acá va a haber coincidencia de cambio de tendencia y es acá donde vuelvo a comenzar mi análisis si hay un punto de interés cercano de esta zona mitigada se vuelve un punto de interés porque puede rebotar allí o puede perforarla o si hay un punto de interés mucho más arriba como este o este que está acá estos dos puntos de interés se me convierte en tres puntos de interés con la zona que ya fue mitigada y me va a coincidir donde ya el cazador de tendencia ha marcado 5 10 15 barra a favor de la reversión de tendencia entro en el punto de interés a favor en este caso de la tendencia del cambio de tendencia que va a ser bajista y voy a salir nuevamente voy a salir en los puntos donde me esté marcando el Fibo o me esté marcando Wall Street o me esté marcando el canal que ya hemos construido acá explicado parte de la estrategia sin embargo en M1 y en el 75 lo vamos a observar de otra de una forma mucho más precisa piense que está que está acá no tenemos un punto más alto un punto más alto acá vamos a ampliar esto perdón vamos a ampliar esto esto vamos a vamos con este punto fíjense que acá tenemos una mini tendencia que fue al alza recuerden que en H4 esperamos un retroceso hasta este punto de Wall Street entonces en M1 pues vamos a tratar de hacer esa entrada hacia el alza hacia a solamente hacia ese punto lo ideal es ir a favor de la tendencia en términos general que va a ser bajista pero por ahora en el mercado se va a revertir para hacer su retroceso común si tenemos esta tendencia y este ejemplo que acaba de pasar era un poco mejor este ejemplo de esta tendencia pero vamos a analizar esta el cambio de tendencia cuando se da que empezó esta formación ya hubo rompimiento de estructura ya había una mitigación acá recuerden que acá había una zona de interés se mitigó y se disparó la tendencia llegó hasta cierto punto marcó la fractalidad recuerden que esto se va a ir corriendo hasta que se rompa la fractalidad y comience un nuevo cambio de tendencia si esta zona fue mitigada porque era una zona de interés anterior entonces mi entrada iba a estar marcada en este punto de la zona de interés estaba en blanco ahora está en rojo porque ya se mitigó y coincidía fíjense que coincidía con el punto más alto entonces cuando ya esto empieza y merece el punto más alto y mitigó yo puedo entrar a la baja siempre y cuando acá se me estén marcando cinco barras que ya va a haber cambio de tendencia como ya mitigó este sería mi punto ideal este fractal que está acá cercano a la zona de interés yo hago mi entrada a la baja y cuando es mi salida mi salida debería ir hasta este punto mire cuando empieza a salir ya la próxima tendencia este es el punto de mi salida entonces yo me hubiese ganado en la bajada de acá hasta acá y fíjense que rompió canal fíjense que rompió canal hasta ahora esa es una estrategia que le puede dar mucho buenos resultados ahora vamos a transformar esta que ya la acabamos de dar en otra estrategia un poco más compleja un poco más también rentable por así decirlo como ya sabemos que el mercado va a ir arriba porque marcamos en H4 nuestra zona de interés en H1 fíjense que nuestra zona de interés está muy arriba en M1 no la podemos ver el mercado va a seguir subiendo una vez que ya se marque esta fractalidad y el cazador de tendencia nos está diciendo que ya esta tendencia pasó que viene un retroceso ya este retroceso pasó y nos está marcando una tendencia al sistema el mercado ha estado en esta zona rebotando una y otra vez es probable que el mercado haga un rompimiento para luego irse al alza de eso toca acá todos los establecidos pero si se ponen a ver y observar el mercado ha rebotado en el Fibonacci invertido se llama en el 61.8 o sea que las probabilidades de que el mercado suba porque está llegando 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 no hay fuerza para bajar ya mitigó esta zona una dos tres veces ya el mercado me va a decir que esta zona mitigó ya esta zona ha sido mitigada demasiadas veces es probable que el mercado se vaya al alza de hecho tenemos el cazador de tendencia que nos está diciendo que se va a ir al alza todas estas confirmaciones las tomamos en cuenta siempre y cuando nosotros tomemos la decisión de entrar en este punto con nuestros lots ajustados y nos vamos al alza hasta qué punto hasta el 168 no lo vemos acá este es el punto del 168 o 1.618 perdón y va a llegar precisamente a una zona de interés y va a coincidir verán que va a coincidir con el cazador de tendencia de que va a llegar hasta este punto y va a haber una reversión va a haber un retroceso vuelve a entrar usted a la baja en este punto de interés en realidad lo que hace el cazador de tendencia es confirmarlo junto con el orden blot y junto con Wall Street de que se puede hacer en este caso scalping a favor de una tendencia o de otra o sea a favor de la tendencia general que es lo ideal o a favor de los retrocesos cuando mucha gente no sabe qué hacer con los retrocesos una de las de las entradas que mayor resultado va a conseguir es cuando usted vea un Fibonacci invertido o sea tenemos el Fibonacci acá con el 61 lo tenemos invertido y hace una entrada donde exista un cambio de fractalidad tenemos acá tenemos un bajo y hace una entrada esto lo va a tener que practicar o sea no es tan fácil hacer esa entrada pero va a tener que practicar cuando esté en el 50% o por debajo del 50% lo ideal es hacer una entrada en este punto que tenemos acá debajo del 50% de esta tendencia porque el mercado tiende a cubrir el 50% de una mini tendencia que estamos en minutos que puede ser un 50% en una hora de una vela de una hora entonces tiende a cubrir el 50% o más entonces yo estoy practicando esta entrada ojalá y usted la tenga también que practicar y le van a hacer una entrada con este nivel que está acá por debajo del 50% y un Storlog acá no hago una entrada en contra de eso si no coloco un Storlog allí por debajo del 38.2 o sea por debajo no en el 38 por debajo allí y esa entrada ¿dónde va a ser su salida? su salida va a estar arriba si usted hace esta entrada acá es probable que el mercado venga mucho más acá y va a salir acá en el 1.618 que es su salida acá entonces allí va a estar su salida y pues va a tener y va a recibir todo esto de profit ¿ok? el profit lo va a agarrar desde acá es muy probable que sea desde acá hasta acá donde va a ser tu entrada bien ya he dado tres estrategias con este cazador de tendencia recuerde que el cazador de tendencia lo va a confirmar solamente donde se acaba una fíjense acá esto funciona con fractalidades y con niveles flotantes y a su vez acá se acaba esta tendencia y comienza supuestamente un alcista pero no hay confirmación por lo tanto no voy a entrar trata de confirmar con Boazigsa trata de confirmar con el ruso el zigzag ruso que se adelanta a Boazigsa aquí tenemos una fractalidad a la baja en una zona débil esta zona va a ser perforada fácilmente en la zona de division perforada y el mercado está luchando en este nivel de de Fibonacci y es probable que desde acá el mercado llegue en el 50% o por debajo el 50% y se dispare a la alza y eso es lo que estoy esperando si va a llegar el mercado acá voy a dejar el video hasta acá cualquier duda la podemos aclarar en el canal de Telegram Boot gratis dos seminarios y Forex les digo que las personas que van a entrar al grupo de WhatsApp van a tener que hacer análisis en el canal de Wall Street y Logan es un canal de chat hasta ahora hay más de 200 personas pero solo 5 están analizando por lo tanto voy a seleccionar de esas 5 personas una sola todavía para probar a ver qué tal le va y lo voy a incorporar este fin de semana voy a incorporar a esa persona voy a elegir entre los 5 que más están analizando y lo voy a llevar al canal de WhatsApp para probar y las otras personas no se desanimen porque si siguen analizando la próxima semana voy a volver a incorporar otra persona y que mantengan ese entusiasmo de análisis dentro de del canal de WhatsApp sino pues si no analizan el canal de WhatsApp y no asisten a los Zoom o no tienen el tiempo para analizar pues serán sacados del canal de WhatsApp fíjense que el mercado está llegando a esta zona marcó como una zona débil porque ya rompió acá borró la zona débil y dice no el mercado va a llegar al 50% ya esto no hay nada que hacer la zona esta que fue una zona débil ahora fue mitigada y el mercado se va a venir a la baja se va a venir a la baja la entrada estaría por debajo del 50% para poder seguir al alza hasta aquello nivel entonces sería una entrada en este nivel con Starlot hasta este nivel bien les deseo un feliz día y nos encontramos allá ¡Gracias!